El defensor del pueblo Didier Rodríguez manifestó que la Dirección Nacional les ha asignado 50 municipios convirtiéndose esta jurisdicción en una de las más amplias en Colombia. Esto permitiría que la regional abarque a muchos municipios que realizan el acompañamiento en las garantías de los derechos de las personas. Con profunda alegría, pero a su vez con una gran responsabilidad, nuestra regional, la regional Magdalena Medio con sede en Barranca Bermeja hoy se constituye en una de las regionales más importantes del país, más grande. Cerca de 50 municipios hoy hacen parte de nuestra regional. Departamentos de Santander, la provincia de Vélez, los 17 municipios entran a ser parte de nuestra regional. Municipios del sur de Cesar, como Gamarra, Huachica, San Alberto, Santa Rosa, entran a ser parte también de esta regional y 10 municipios del sur de Bolívar. Frente a este compromiso asumido por el defensor, en el proceso de los acompañamientos habrá la ampliación del personal para la demanda a los municipios actuales y asignados en la regional del Magdalena Medio. Nosotros actualmente teníamos alrededor de un poco más de 20 municipios, sin embargo con esta modificación se amplía desde luego toda la jurisdicción y la competencia y me imagino que en ese proceso de cambio que se está realizando también se tiene contemplado poder ampliar toda nuestra parte operativa y logística que permita poder llegar a cada una de las comunidades. Mientras tanto, pues desde luego no vamos a ser inferiores a ese importante reto y estaremos muy atentos. De hecho, esta semana estaré visitando al municipio de San Alberto, acompañando en el marco de las protestas las marchas que se van a dar el día viernes en ese municipio. Actualmente la Defensoría ha llevado a cabo el acompañamiento correspondiente frente a las manifestaciones en las carreteras y municipios donde abarca esta sesional.